¡Ajá! Fernanda, te voy a hacer una propuesta que no vas a poder rechazar. ¿Una propuesta? Sí. Un viaje a Disney en el mejor hotel todo pagado. He ido cinco veces a Disney, papá. Y si quiero volver a irme, lo pago. Bueno, un viaje a cualquier país, el que tú escojas. ¿Esto es un soborno, papá? No es un soborno, Fernanda. Es un premio por tu discreción. Es lo mismo. Fernanda, piensa en tu madre. Le podría dar una crisis nerviosa. Muy bien. Ahora pasaste del soborno a la manipulación. Papá, ¿qué clase de hombre eres? ¿Acaso no tienes valores? Por supuesto que tengo valores, Fernanda. ¿Y sabes qué? No voy a tratar de convencerte. Porque tengo la conciencia tranquila. Porque yo no hice absolutamente nada. Porque no tengo absolutamente nada que ver con la señorita Ordinola. Solo fue una simple reunión de confraternidad que tú estás malinterpretando. Pero si ya tomaste una decisión y vas a ir a contárselo a tu madre, lo único que tengo que decirte, Fernanda, es... No le cuentes. No le cuentes, por favor, Fernandita. No le cuentes. No le cuentes nada. Mira, espérate de mí, espérate de mí, por favor. Ya, ya, ya. Pero anda al toque nomás, que no tenemos mucho tiempo. Sí, ya me sí cobro nada más. Yo voy al toque, yo voy al toque. Manolo. Rubi, Rubi, ¿qué haces acá? ¿Qué pasa? ¿Por qué cogeas? ¿Por qué estás llorando? Que tu novia me agredió. Madame, ya no trabajo para usted. Puede confiar en Giro o en Montserrat. No te necesito como mayordomo, Peter. Te necesito como amigo. ¿Ha sucedido algo? Nada grave. Son mis inseguridades respecto a Carlos. Prefiero mantenerme al margen. Ya le dije que el señor Carlos no es una mala persona. Más de eso no sé qué decirle. Solo necesito conversar contigo, Peter, como antes. Bueno. Le escucho. Aquí no. Ven a la casa. Está bien. Solo. Triste y abandonado. Con mi silla compañera. Que me lleva por todos lados. Para mitigar mis angustias. ¡Bruno! Susú. Te agredió, pero ¿qué le dijiste? ¿Qué le hiciste? No le dije nada. Se enteró de que soy tu ex enamorada y vino a agredirme e insultarme donde trabajo. Sí, bueno. Mi mamá le contó todo y tienes que entenderla. Se sintió traicionada. ¿Tengo que entenderla? ¿Yo? Ya, ya, Rubi. Porque solamente te quería proteger. ¿Eso es verdad? Sí. Solamente le estaba siguiendo la cuerda. ¿Y por qué te apareciste en la casa? Porque ella insistió. No, no nos hagamos los idiotas. Te pudiste haber negado. Sí. Sí. Me pude haber negado. Ok. La verdad es que quería verte, Manolo. Ok, soy un idiota. Quería verte. ¿Por qué querías verme? Te extraño. Te extraño. Yo sé que estoy enamorada, Teresa, y que no va a pasar nada entre nosotros. Pero bueno, pues, te extraño. Y si extrañarte es un pecado. Bueno, bueno. Bueno, mejor dejemos las cosas como están. Perdón, ¿eh? Voy a hablar con Teresa. Esto no va a volver a ocurrir. Correcto. Quiero pedirte un favor. Déjame hacer mi vida y... y tú haz tu vida. Ya. Listo, Manolo. ¿Vámonos? Sí. Bueno, tengo que ir a hacer una nota. Ya hablamos después. Y perdón por todo lo que ha ocurrido. No hay problema. Vamos. ¡Au! ¿Estás bien? Sí, 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 estoy bien. No pasa nada, Manolo. No, el tobillo puede estar mal. Debe estar torcido o roto. Mejor vamos a una clínica. Manolo, tú y yo ya no somos nada. En verdad, no es necesario. Yo me puedo cuidar sola. No, sí es necesario. No te niegues. Necesitas ser un doctor, por favor. Dile... Dile a Sandra que no voy a poder cubrir la nota. Que... Que me suplante. No, no sé. Dile, por favor. ¿Estás seguro, Manolo? Sí, estoy seguro. Hazme el favor. Ya, yo le digo. Ya, gracias. Ya, espérame acá. Voy a llamar a un taxi, sí. No hay necesidades. No hay necesidad. No hay necesidad. No hay necesidad.